Pobladores del municipio de Maliofabio el Tamirano denuncian contaminación en el río Limones que recorre las comunidades de Tenenexpan, Buzón, Belisario Domínguez, Loma de Piedra y Cabo Verde, en donde se observan hasta peces muertos. A pesar de que muchos ríos del estado presentan problemática por la temporada de estiaje, aquí el problema se debe a la mano del hombre por la sobreexplotación de actividades agrícolas y ganaderas en la región. El río se ha venido secando. Lo que hemos observado es que la gente deja que entren pipas. No sabemos si es a consentimiento de la gente del gancho. Si alguien gana por eso, no lo sabemos. Solamente vemos que entran pipas, se llevan el agua. El río la verdad es que un tiempo para acá pues sí se ha secado bastante. También la gente siembra y en vez de que hagan un pozo para que puedan regar lo que ellos siembran, que no estoy en contra de eso, digo, creo que está muy bien, pero se ha llegado a encontrar incluso bombas dentro del río. Dijo que es muy frecuente ver cómo elaboran barricadas con troncos de árboles para detener la corriente del río, para instalar de manera irregular bombas para regar sus sembradíos. En algunas partes del afluente, el agua aparece en un tono verde que muestra la poca oxigenación y en otras se observan peces muertos. Y en otros lados, apenas si corre una mínima cantidad de agua que mantiene húmedo el sitio. Yo no estoy en contra de que dejen, que no ríen, pero también creo que podrían hacer un pozo. Si ellos generan dinero de lo que vendan o de lo que siembren, pues creo que también pueden invertir en hacer un pozo y que no perjudique, bueno, no nos perjudique. A través de redes sociales, pobladores de Malio Fabio de Tamirano denunciaron que una hacienda dedicada a la engorda de ganado construyó un canal que desemboca en el río Limones, tirando todos sus desechos. A pesar de que algunos pobladores realizaron una queja a la Secretaría de Medio Ambiente, hasta el momento no han tenido respuesta. Preocupados por esta situación, los pobladores decidieron actuar por su propia cuenta para defender el río, reuniendo dinero para pagar una maquinaria para limpiarlo, además de alzar la voz para denunciar lo que ocurre en el lugar. Para Meganoticias, Adrián Martí.